Bien, estamos ahora desde Santa Rosa con la imagen de la Iglesia Santa Rosa y por supuesto la Parroquia Santa Rosa de Lima, ahí en su pantalla. Son las 6.15 minutos de la tarde y nosotros estamos muy contentos de ya casi dar por finalizado este retorno de la visita 161 de la Divina Pastora. Pues ya el sol está muchísimo, bueno ya casi se ha ido y estamos mucho más cómodos para poder llevarles a ustedes los detalles de lo que se genera aquí. Más o menos les cuento, ya estuvimos en el punto donde se encontraron la imagen de la Divina Pastora y la imagen de Santa Rosa de Lima. Ahora se espera que por supuesto se realice una actividad en el Arco de Santa Rosa, donde pues los habitantes de esta comunidad han dispuesto una tarima también para ello, una tarima de tipo cultural. Y aquí en la plaza también vamos, uno, la misa por supuesto y dos, algunas actividades que se han realizado. Manuel, ¿qué detalles tienes tú por allí? No, muy bonito, mira lo que se está preparando aquí en Santa Rosa. La verdad que nos orgullece bastante, como te venía comentando, Sanaldo, esta cantidad de peligreses que hoy se han volcado acá a Santa Rosa, igual a la imagen de Promar Televisión, que hemos recibido bastante información a través del máster, a través del Twitter, a través de la página. Bueno, que no hemos recibido, pero eso nos llena de gran satisfacción que el día de hoy con el equipo H, encabezado con Néstor Juárez, y el esposo también lo pusimos a trabajar, mi esposa, la suegra, mi compadre, Carlos. Familia completa. Familia completa, se volcó ya a Santa Rosa y mira, la feligresía, comenzamos un poquitico ahí en la iglesia, en la misa, y a través de la cámara de Promar Televisión, bueno, aquí vemos, y hoy se presenta esa gran sorpresa que nosotros habíamos anunciado temprano. Así es. Mira, hay niños, jóvenes, hay de todo. Ahí en la cámara del equipo H, de Néstor Juárez, estamos viendo la cantidad de feligreses, que son poquiticos, porque lo que estamos esperando es un río humano que viene allí, en la avenida Lara. Así es. Como tú decías, hay un acto en el arco, que ahí vi los amigos latinos inmensos, un saludo a Alfredo Roa. Bueno, y toda esta cantidad de personas que hoy ven en pantalla, niños, como en la cámara, como la ven allí, un niño, bueno, cantidad de personas que se han presentado el día de hoy acá, José Arnaldo. Sí, y fíjate que yo estoy aquí sumándome a esto, y es la banda de conciertos del Estado Largo, maestro Antonio Carrillo, quien va a estar, y que ya está dispuesta, para ofrecer parte de su repertorio durante esta tarde-noche, que se va a desarrollar aquí un encuentro donde todos, pues por supuesto nos sumamos tal cual como lo decía Manuel Herrera. Mira, se ganó el viático hoy, José. Aquí está parte del equipo. Ha hecho un buen trabajo, Manuel. Sí, sí, tremendo trabajo. De verdad que ya creo que lo vamos a tener que secuestrar y meterlo para este lado. Vamos a hacer, pues una breve pausa me indican, pero a la vuelta estaremos compartiendo con ustedes todo lo que se generará en este lugar, en este punto, donde finalizará la visita 161 de la Divina Pastora y donde a mis espaldas ya está dispuesto el altar para celebrar la Santa Misa presidida por las autoridades eclesiásticas de esta jurisdicción eclesiástica. Así que bueno, vamos a una pausa y ya venimos con mucho más de esta transmisión totalmente en vivo, de la visita de la Divina Pastora de vuelta a su casa. Ya venimos. Con amor y fervor este próximo sábado, 8 de abril, acompañemos a nuestra patrona, la Divina Pastora, en el regreso a su santuario. Un camino de fe que inicia desde las 4 de la tarde en la iglesia San Antonio María Claret hasta la iglesia Santa Rosa de Lima en Santa Rosa. ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva el amor de María! Junto a Promar Televisión.